Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, si ahora si ustedes tienen unos cinco minutitos, al final nos extendemos un poquito. Es necesario. Pero en esta parte de la forma en que había pensado la dinámica es que vieran el video, ¿no? Haciendo la lectura, lean también del texto bíblico y dejarles la tarea para... En internet no me sirvió, así que nomás quedé a medias. Ok. Ahora, el video de la clase, ¿no? O la película. La película. Oh, ok. Pero el video de la clase, ¿lograste verlo? No. Oh. El video de la clase estuvo buenísimo, estuvo buenísimo el video de la clase. Es algo muy bueno. Perdón. Que nos ayuda bastante, digamos, a centrarnos. Oh, sí, sí, sí. Ya me había salido, pero ya me regresaron. Sí, sí, lo miré, el video de la clase. Ok. ¿Qué les pareció bueno? Bueno, porque estoy todavía en el proceso de crear los siguientes. Lamentablemente soy perfeccionista y me está tomando horas de horas. Así que quiero calibrar un poco la preparación de la clase para que no esté ni muy difícil ni muy fácil. Para mí estuvo muy bueno que pusieras el texto de la palabra y que fueras contextualizando. Y también me pareció muy ordenado y muy bueno que las aclaraciones que fuiste haciendo y que volvieras a las imágenes para retomar el hilo fue muy ordenado. Porque en lo personal yo pude seguir la lectura de la palabra, de los versículos, y vos ibas volviendo. Entonces estuvo bueno seguir ordenadamente. Fue muy ordenado, muy claro. Fue un ritmo muy tranquilo. Sí, sí, muy claro. Y muy bonito, profesora, también que fuera poniéndose partes del video y la canción. Porque entonces no se hace un video tedioso, ¿verdad? Cansado, sino que ameno, dinámico. Y uno va entendiendo mucho mejor todo. Muchas gracias. Qué bueno. A mí me gustó mucho, Aida. El tiempo, 40, 45 minutos. Está bien, ¿verdad? Sí. En el de la clase, mañana creo que es 52 minutos. Me paso un poquito, pero es que hay más material. Pero voy a intentar mantenerlo. 45, 50 minutos sería... Está bien, ¿verdad? Está bien. Sí, muy bien. A mí me parece, a mí me parece también, doctora, que es bien acertado que nos dice antes de leer, de ver el video, leer ya y el texto de Jeremías. Entonces, yo cuando uno ve el video, uno ya va como captando todo el mensaje. Si uno no lo hace anteriormente, uno está como perdido, pero si uno lo hace como presupuestando, o sea, haciéndolo antes de eso, es excelente el resultado del conocimiento que se puede ir agarrando y el hilo se le agarra mucho mejor. Doctora, a mí lo que me gustó mucho, a mí me gustó mucho que nos hayas puesto a leer a Brin primero y después ver el video. O sea, cuando ya llegamos al video, estaba todo, hiciste un resumen de Brin, de las lecturas. Estuvo muy bueno porque te iba ubicando. Entonces, fue muy importante haber visto la película primero, después leer lo de Brin y después meternos en la clase. Pues como que todo fue, todo se fue uniendo, ¿verdad? Entonces, había mucha repetición de lo de Brin, que fue muy bueno porque así se te meten las ideas. Así que te felicito. Gracias. Doctora, a mí personalmente me parece que está muy bueno porque está muy fácil, bueno, pienso que se entiende bien, lo explica muy bien. También me gustó porque el libro, viendo ya con la película y la lectura, lo que le decía el hermano ahí, el padre, se entiende bien, tiene sentido todo. Por mí, el video como lo se preparó, aplausos. Gracias. Es bonito, me gusta esta preparación y no sé si les han compartido, yo sé que para el grupo de B-Clack COVID hoy van a pasar unos episodios que se están haciendo acerca de Qumran. ¿No sé si les compartieron? De los robertos más muertos. Sí, está excelente también. Sí, por WhatsApp, por el nuevo grupo de WhatsApp. Eso, sí. Entonces, todo lo que se pueda utilizar para aprender, porque yo creo que este va a ser el nuevo normal, ¿no? Y quizás ir familiarizándose también en qué formas ustedes pueden aplicar esto a la pastoral para poder acompañar a la gente. Sí. ¿No? Sí. En lo virtual. Entonces, sabiendo eso, aunque me tome tiempo, pero a mí me gusta porque estoy haciendo como un retiro de Jeremías, y el siguiente es Ezequiel, y profundizando más y más, ¿no? Y por ahí les voy a compartir, van a notar en los videos, acerca de otras lecturas o cosas que, como yo he profundizado en Jeremías, a veces leyendo veo que hay unas cosas que no se han notado. Entonces, voy a intentar compartir con ustedes algunos detallitos más. A ver si hay nuevamente esto para que les ayude a profundizar. ¿Vale? Muchas gracias. La tarea que tenían era de ahora comparar, déjenme solo poner esto en la pantalla, porque es lo que tenemos en el slide, ¿no? El último y en el sílago lo tenían. Bueno, que después de haber estudiado ahora muy bien el capítulo 1 de Jeremías, podemos de ahí leer el capítulo 6 de Isaías y los capítulos 1 al 3 de Ezequiel. Los tres son profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces, estos pasajes son muy importantes para ayudarnos a entender quiénes fueron los profetas. Y una de las razones principales, yo creo, además de profundizar en nuestro estudio bíblico, es, yo creo, también el que todos y todas, ¿no? Como bautizados, hemos sido llamados a compartir y ayudar en esta tarea profética. Entonces, el entender a los profetas nos va a ayudar a entender qué cosa es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? ¿Cuál es ese llamado a cumplir esa función profética? Así que todo este estudio, yo creo que también personalmente y para nuestras comunidades, nos va a ayudar a profundizar y a entender mejor nuestro llamado como cristianos y cristianas. ¿Verdad? Entonces, ahora, para esta parte, lo que quiero primero, ustedes mientras vayan hablando, porque ahora ustedes van a compartir de su sabiduría también, compartir lo que han encontrado en sus lecturas, ¿no? ¿Por qué no vemos primero similaridades? ¿Por qué no empezamos con eso? Y yo las voy a ir poniendo aquí y de repente lo que puedo hacer es esta hojita con notitas, se la envío Arturo o el padre Jera y se la envía a todos también. Y así aprendemos de todos, ¿no? Y trabajamos en conjunto. ¿Quién se lanza? Yo estuve viendo los textos, doctora, y una cosa que me llamó la atención, que es una constante, sobre todo en Isaías 6, es aquello de que me tocó la boca, me tocó los labios. Y porque él siente la, él se siente, el profeta se siente indigno de anunciar la palabra en nombre del Señor y dice, tú que eres de labios impuros, dice, estás en un pueblo de labios impuros y me tocó la boca. Y aquí que esto ha tocado tus labios y se te ha retirado tu culpa como un elemento de expiación, ¿no? Esto es una constante en las tres lecturas, tanto en Jeremías 1 como en Isaías 6 y en Ezequiel 1, 3, es una constante también. Muy bien. Y otros que quieran, si han notado lo mismo y quieren ampliar en eso, que han notado, ¿qué creen que eso significa? Pueden ampliar. Yo estuve leyendo, profesora, que el tema, o uno de los temas centrales que Isaías quiere dar a entender es la, que Dios es puro, entonces, y que Dios es santo. Entonces, el que va a hablar acerca de Dios tiene que ser un hombre purificado. Entonces, me imagino que por eso también la abraza en la boca, que es la que le purifica, ¿verdad? Su habla, sus palabras. Además de que también la similitud de las visiones. También pone una fecha, pone un lugar, pone el tiempo del rey, lugar, fecha, el rey que está al momento. Bueno, vamos a ir, hagamos la lista primero y quizás vamos a ir volviendo a estos puntos. ¿Ok? ¿Otras cositas más que hayan notado? ¿Sí? Bueno, doctor, a mí lo que sí me toca fuerte es el tema de que son personas comunes y corrientes que son llamados por Dios. Entonces, no es algo que ellos escogieron, sino que por eso le decimos la boca, es un llamado y ellos ya se sienten, están insertados ya en ese, en todo ese proceso, ¿no? En el que Dios los llama, los prepara y los envía. Entonces, es bien interesante porque, ¿cómo Dios ocupa personas como nosotros para llevar su mensaje? En esta parte, la forma en que había pensado la dinámica es que vieran el video, ¿no? Haciendo la lectura, lean también del texto bíblico y dejarles la tarea en la pantalla porque es lo que tenemos en el slide, ¿no? En el último y en el sílago lo tenían. Que después de haber estudiado ahora muy bien el capítulo 1 de Jeremías, podemos de ahí leer el capítulo 6 de Isaías y los capítulos 1 al 3 de Ezequiel. Los tres son profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces, estos pasajes son muy importantes para ayudarnos a entender quiénes fueron los profetas. Y una de las razones principales, yo creo, además de profundizar en nuestro estudio bíblico, es, yo creo, también el que todos y todas, ¿no? Como bautizados, hemos sido llamados a compartir y ayudar en esta tarea profética. Entonces, el entender a los profetas nos va a ayudar a entender qué cosa es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? ¿Cuál es ese llamado a cumplir esa función profética? Así que todo este estudio, yo creo que también personalmente y para nuestras comunidades nos va a ayudar a profundizar y a entender mejor nuestro llamado como cristianos y cristianas, ¿verdad? Entonces, ahora, para esta parte, lo que quiero primero, ustedes mientras vayan hablando, porque ahora ustedes van a compartir de su sabiduría también, compartir lo que han encontrado en sus lecturas, ¿no? ¿Por qué no vemos primero similaridades? ¿Por qué no empezamos con eso? Y yo las voy a ir poniendo aquí, y de repente lo que puedo hacer es, esta hojita con notitas, se la envío Arturo o el padre Jera, y se la envía a todos también. Y así aprendemos de todos, ¿no? Y trabajamos en conjunto. ¿Quién se lanza? Yo estuve viendo los textos, doctora, y una cosa que me llamó la atención, que es una constante, sobre todo en Isaías 6, es aquello de que me tocó la boca, me tocó los labios. Y porque él siente la, él se siente, el profeta se siente indigno de anunciar la palabra en nombre del Señor, y dice, tú que eres de labios impuros, dice, estás en un pueblo de labios impuros, y me tocó la boca. Y aquí que esto ha tocado tus labios, y se te ha retirado tu culpa, como un elemento de expiación, ¿no? Esto es una constante en las tres lecturas, tanto en Jeremías 1, como en Isaías 6, y en Ezequiel 1, 3, es una constante también. Muy bien. Y otros que quieran, si han notado lo mismo y quieren ampliar, en eso que han notado, ¿qué creen que eso significa? Pueden ampliar. Yo estuve leyendo, profesora, que el tema, o uno de los temas centrales que Isaías quiere dar a entender es la, que Dios es puro, entonces, y que Dios es santo. Entonces, el que va a hablar acerca de Dios, tiene que ser un hombre purificado, entonces, me imagino que por eso también la abraza en la boca, que es la que le purifica, ¿verdad? Su habla, sus palabras, además de que también la similitud de las visiones. También pone una fecha, pone un lugar, pone el tiempo del rey, lugar, fecha, el rey que está en el momento. Bueno, vamos a ir, hagamos la lista primero y quizás vamos a ir volviendo a estos puntos, ¿ok? ¿Otras cositas más que hayan notado? Sí. Bueno, doctor, a mí lo que sí me toca fuerte es el tema de que son personas comunes y corrientes que son llamados por Dios. Entonces, no es algo que ellos escogieron, sino que por eso le decimos la boca, es un llamado y ellos ya están insertados ya en todo ese proceso, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cómo Dios ocupa personas como nosotros para llevar su mensaje. Entonces, bueno, yo tengo especial predirección por Monseñor Romero, entonces, el estar leyendo ahí estos tres libros con los respectivos pasajes y reflexionar un poco a cómo fue también el llamado, la vocación de Monseñor Romero. Fue bien fuerte y meditarlo y reflexionarlo. Eso. Una similitud también está en, después de la visión viene un llamado auditivo, escucha a Dios, ¿verdad? Y el mandato que se les da con este llamado auditivo es que vayan a convertir al pueblo. Entonces, creo que a los tres fue lo mismo. Creo que fue un poquito más duro ya ver con Isaías, ¿verdad? Cuando le dice que no, que los extermine a todos y Isaías se conmueve y dice, pero ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que quede la semilla. Entonces, también otra similitud es la esperanza. Al final de todo, es esperanza para un pueblo que no se porta bien. Muy bien. Y otro elemento presente también que es, que es el elemento de, te he puesto como sentinela en la visión, en la visión de Jeremías. Eso es en Ezequiel, sentinela. Y en Jeremías le dice, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, Jeremías? Una rama de almendro estoy viendo. Sí, te he puesto como velador de mi palabra para cumplirla. Como que esta es una constante en los tres elementos en Isaías también. Es una constante. Sentinela, te he puesto como, exactamente lo estoy viendo acá, para hablar a la casa de Israel. Y otra constante es, está siendo enviado a la casa rebelde de Israel, de Judá. Está viendo las dificultades de estar, no es solo eso que es un envío, es un envío con dificultad, a la casa rebelde. Es una constante en los tres. De lo que se dijo, bueno, yo no llegué a leer todo, que me tengo que comprometer a leer antes, pero bueno, de lo que vi, está esto de lo dialogal, de los que son llamados, el diálogo que se establece con Dios, que está, bueno, también con todos los sentidos involucrados, corazón, oídos, boca, cómo involucra la corporalidad, de los que sienten el llamado, o esta, o que tienen la visión. Eso por un lado. Y por otro lado, preste atención en los espacios geográficos, o el espacio donde son llamados. Uno en el templo, en la situación histórica, ¿no? ¿Cómo se pone? Uno, antes del exilio, bueno, se contextualiza en la situación del pueblo. Otro, estando en el caso de Ezequiel, cuando nombra, tengo problemas para abrir mi archivo de Word, pero bueno, lo contextualiza allá en el exilio, en un lugar, en un río. Son distintos lugares, muy diversos, porque desde la visión que involucra a un serafín, y el diálogo que se establece con Dios, con la intervención de ese serafín, en el diálogo, hasta el diálogo desde la naturaleza también, eso me llamó también la atención. Ah, el uso de la naturaleza, ¿verdad? Sí, muy lindo. Sí, bueno, lo del almendro hermosa, toda esa metáfora es hermosa. Ajá. Profesora, también en Ezequiel, este, se hablaba de un viento huracanado, en una de las visiones que él tuvo, ¿verdad? Que decía que el viento huracanado venía del norte, y eso se me pareció a lo de la olla que se cayó, este, de Jeremías, ¿verdad? Que estaba ubicada también al norte, para decir que de ahí era donde venían los imperios a dominar, los que iban a... A traer esta destrucción, ¿no? A mí, este, me gustó mucho la, por ejemplo, el llamamiento que tiene, este, cada uno de los profetas, ¿no? Como, por ejemplo, Jeremías es llamado desde el vientre de la madre. Y este, y a Jeremías no le, no le pide como a Isaías, ¿no? Porque con Isaías dice, ¿a quién enviaré? Como preguntando, ¿no? A ver si, ¿quién es voluntario? Pero a, a este, a Jeremías le ordena, tú ves, yo dirás lo que yo te mando. O sea, que con él es más genérico, y con Jeremías, con Isaías, perdón, él, ¿a quién enviaré? ¿no? Y él, yo, a mi señor envío. Y luego, este, la otra, ¿no? Eso nos está moviendo un poquito a las diferencias, entonces, también. Ajá, y luego, este, por ejemplo, también cuando, este, los toca, ¿no? A Jeremías le tocó la boca, tú dirás lo que yo te digo y le toca la boca, ¿no? Mis palabras están en tu boca. Y luego a, este, Ezequiel, a él le puso la mano, dice, su mano se posó, se puso sobre mí. Y ya, este, a Isaías también, ¿no? Lo toca con, en la boca. Así es que, eso también me, me llamó mucho la, la atención. Y luego, aparte, pues, los lugares, los reyes que había en Ezequiel, en Jeremías, este, menciona, es muy específico, ¿no? Con el rey, los reyes que están, él mencionan a los padres. Así es que también eso me, me gustó mucho en esa comparación de los padres, los reyes, los lugares. Hay otra de, sobre las imágenes de Dios distintas también, porque el de Isaías es, enseguida, lo pone a hablar, ¿no? Como muy violento, ¿no? De decir, va, si a Ceci voy a destruir. Y en Jeremías, que tiene hasta un mensaje, otra poesía, en la forma de mostrar al Dios, que es más, de la imagen del útero, la recurrir a otras imágenes, que también recurre a la corporalidad, de un modo hasta más amoroso, ¿no? Como si fuera, no sé si contradictorias, pero diferentes las expresiones de ese Dios. Yo creo que el llamado a Jeremías, a diferencia de los otros, que a Jeremías es como con más amor. Él lo eligió del vientre materno. Ya lo tenía predestinado a ser profeta. Y los otros, como que fue más lanzado de Isaías. Bueno, yo, 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 mándame a mí. Entonces, cada uno acoge el llamado, pero Jeremías estaba predestinado. Ya había sido consagrado. O sea, ya estaba predestinado a ser un profeta desde antes de eso. Entonces, eso me pareció muy lindo. Me pareció como mucha ternura de parte de Dios. Doctor, hay una parte interesante en Ezequiel, que es una diferencia, el término, el uso en el capítulo 3 del término o del título Hijo de Hombre. En Ezequiel, eso es algo que no está presente en los otros dos, en Jeremías y en Isaías. Y luego, la imagen de comer el rollo de la palabra. Sáciate con el rollo. Y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Es algo, es algo completamente diferente que no está presente ni en Isaías ni en Jeremías. Wow, ustedes son buenos exégetas. Realmente le han visto muchísimos detalles. La palabra es tan rica, ¿no? Sí. Y otra es sobre las situaciones sociales donde, o hacer justicia, que nos enumera en Isaías, hacer justicia por el huérfano, por la viuda, ¿no? Y en Jeremías este llamado a la esperanza, como que se va poniendo en situaciones concretas, distintas miradas sobre el accionar de Dios, en qué situaciones concretas. Da más esperanza, dijiste. Sí. Doctora, a mí también me llama mucho la atención la parte de que, como Dios, cuando les habla a cada uno de ellos, pone énfasis en que van a ser fieles a su palabra. Y van a transmitir eso. Pero es bien interesante que tienen que ser fieles a su palabra, a pueblos o a personas que van a ser hostiles. Entonces, es parte de la... Me parece que del punto problemático de la persona que es llamada a ser profeta, ¿no? Que va... Y es lo que les pasa. Y el ejemplo más fuerte, pues, es en esos tres, pues, Jeremías, como lo trataron por ser fiel a la palabra de Dios. Muy buen punto. Y como decía... Hay una parte en Ezequiel, presente en el capítulo 3, al final, el versículo 16 en adelante, que es... Te fue dirigida la palabra en estos términos, serás sentinela para la casa de Israel. Pero el ser sentinela no es solo anunciar. Y anunciar tiene que ser de una manera proactiva. Porque parece, si no lo haces, tú tendrás una culpa. Y cuando el justo se aparte de la justicia, si tú no le avisas, él morirá. Pero tú tendrás culpa también. Hay una responsabilidad de parte de nosotros. A mí me gustó también mucho en la de Ezequiel 1.8, dice, no tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. No tengas miedo. Así que, eso me encantó también. Porque ahí está nuestro Dios protector. Y también ese no tengas miedo, también se lo dice a Jeremías, cuando le dice, yo soy un muchacho. No tengas miedo, yo estoy contigo. Así que en ambos, en los tres, está la similitud de que es el Dios que está junto y que no abandona. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro detallito? Bueno, no sé en qué capítulo estamos, si diferencias o similitudes, pero en la primera parte, similitudes, yo añadiría que... El Señor nos llama, a los profetas les llama a ser constantes, a ser insistentes y es justamente lo que encuentra siempre en el pueblo, que son tercos y no reciben el mensaje. Entonces, esa parte, yo lo pongo como similitudes. El Señor es insistente en que sean fieles y ellos tienen que ser, pues, por ejemplo, sin palabra tosca, tercos, incluso, no sé si ese te quiero es, si a ellas no recuerdo, que le dice, el pueblo es terco, pero tú te vas a ser más terco que ellos para insistir en lo que necesitan escuchar. Buen punto. La terquedad del pueblo. Entonces, ahora es, por ejemplo, que Jeremías calla en cierto momento y ya no quiere hablar más acerca de la palabra de Dios, no quiere dar el mensaje. Y en el caso de Ezequiel es el mismo Dios. ¿Qué pasó? Alguien estaba hablando. Que le pega la... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Se había cortado un poquito. Ah, sí. No, que a mí me... ¿Me escuchan ahora? Sí, sí te escuchamos. Que me llamó la atención que Jeremías hubo un momento en que él ya no quiso hablar más. Se silenció él solo. Y en Ezequiel es Dios mismo el que le pega la lengua al paradar para que no hable más. Hasta que Dios decida cuándo tiene que hablar. Otra similitud, Aida, es que tanto Ezequiel como Jeremías eran sacerdotes, ¿verdad? Eran de la estirpe sacerdotal. Y entonces tenían una misión en la vida. Aparte de ser profeta, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. Sí. Creo que tenemos una buena base que han visto con tanta información y con una lectura más cercana. Uno puede ir profundizando más y más. Y ahora quisiera que hagamos el siguiente nivel de preguntas, que es... Voy a leer las similaridades, la lista que se nos ha juntado aquí. Y quiero que piensen en quizás dos de estas características que vemos que son similares y que nos van a ayudar a entender qué es lo central en los profetas dentro de lo similar. Ya que hemos notado que más o menos se da lo mismo. Y no solo es similar entre ellos, estos profetas, pero similaridades que podemos también compararlas con nuestras propias vidas, como gente común. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver la lista y quiero que piensen en un par de cosas. O si quieren pensar en una, si al leer la lista pueden pensar una, les llama bastante la atención. ¿Cuál de estas similaridades la podemos conectar con nuestras propias experiencias como personas de fe? Entonces, déjenme leer las similaridades primero. Y eso es de la sabiduría de ustedes, que han logrado ver en el texto. Entonces, en los tres que Dios tocó la boca. Y quiero que vayan pensando, ¿qué significa esto? ¿Qué hay en eso? Yo he tenido algunas experiencias similares. Quizás nos ayude a explicar cosas que quizás han sido parte de nuestras vidas también. Dios es puro. Quien habla de Dios debe ser purificado. Hay visiones. La fecha en los textos, como que los que han escrito nos lo quieren poner en un contexto histórico. Personas comunes y corrientes llamados por Dios. Es un llamado. Dios los prepara y envía. El llamado auditivo. Es un llamado a convertir al pueblo. Esperanza. Es un tema que emerge también. La idea de ser sentinelas. Los profetas son enviados a situaciones de dificultad. El diálogo con Dios, con todos los sentidos involucrados. Los espacios geográficos. El templo, antes del exilio, en el exilio, en un río. El uso de la naturaleza en el contexto, como el viento huracanado del norte. El tocar. Dios llama a los profetas a ser constantes ante un pueblo terco. Y Jeremías y Ezequiel eran sacerdotes. Entonces, pensando en esas similaridades. ¿Pueden leer todavía? No. Ok. No quiero hacerlo tan pequeño que sea muy difícil. No asiste. Ah, para el celu, claro. Las similaridades. Si pueden pensar en una con la que nosotros como personas voy. ¿Podemos armar una a partir de dos? ¿Por qué no? Yo creo que de lo que hay veo dos que las simplificaría en que es un llamado de Dios a tomar posición en situaciones de dificultad. ¿Personas comunes? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Enviados a situaciones de dificultad, pero que va junto con el no tengas miedo. Esa fue la similitud, el que Dios siempre está al lado del profeta. Yo le agregaría, además del llamado en situaciones de dificultad, pero también a dar esperanza. Porque son las dos cosas que van unidas, creo yo. Yo pienso que personas comunes y corrientes que Dios nos prepara para podernos enviar. Creo que también tenemos el reto de que cuando llevamos la palabra, siempre nos encontramos con un pueblo terco que a veces no quiere escuchar. Y para mí eso es, de verdad, es algo en lo que batallo. Y a veces más aún es dentro de nuestras propias familias o grupos sociales. Entonces, viendo esta lista, digo, no hemos cambiado mucho. ¿Verdad? A mí me llama mucho la atención el, me tocó la boca. Porque ahí es para que proclamemos al Dios único. Porque eso es lo que les pide a los profetas, ¿no? Este pueblo rebelde que tiene tantos ídolos y todavía viene aquí a mi templo. Y bueno, él quiere que proclamemos a un Dios único. Y aparte, está también mirando la moralidad del pueblo. Como este pueblo tan amoral. Viene aquí después de adorar a otros ídolos. Y viene aquí a quemar incienso y a todo eso. Así que a mí eso de el proclamar de, este, va unido con, me tocó la boca. Me parece que, así como ya se mencionaba un poquito acerca de cómo Dios nos prepara y nos envía, hay situaciones donde la formación puede no ser tan formal, sino más bien nos prepara a través de diferentes situaciones para después hacernos un llamado a servir en un área donde hasta ese momento no sabíamos que todo lo que pasó previamente nos prepara a este nuevo llamado al que Dios nos hace ahora para servir. Bueno, yo he escogido, me tocó la boca unida con la esperanza por el aspecto de que todo este torbellino que arman los profetas y todo el torbellino de la infidelidad y la no escucha del pueblo, pero eso en definitiva después, tocarme la boca es una metáfora que yo le aplico a mi vida en tocarme la vida. Todo lo que ocurre en la vida, Dios sirve para que nos toque, nos toque. Y de ahí arranca la parte de la esperanza, que es un poco porque Dios está empeñado, está empeñado en que seamos sensatos, de que descubramos que Él nos quiere y que en definitiva busca la salvación. Y todo lo que hayamos hecho, en definitiva, nos puede conducir a un desenlace que es esperanza. Yo diría que yo voy más con lo del uso de la naturaleza, como dice en el contexto completo de que no solamente tenemos que ver las cosas que suceden, como dice aquí, ¿verdad?, de los vientos huracanados del norte, no tenemos que ver las cosas como algo que nos trae mal o desgracia, sino también que todo pasa por algo y todo trae algo bueno, todo trae una enseñanza. Yo creo que cuando nosotros aprendemos a cambiar la idea de que por qué nos pasó esto, sino preguntarnos para qué pasó esto, queda mucho de aprender, como ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia. Es increíble, pero por ejemplo, en mi vida personal yo sí les puedo compartir que ha cambiado muchísimas cosas en el aspecto de que, como estábamos antes, se va perdiendo de repente un poco lo que es el núcleo familiar. Y ahorita, porque estamos en la cuarentena, ¿verdad?, nos vimos básicamente, como decimos nosotros ahorita, obligados a convivir más porque teníamos que estar aquí. Entonces, algunos de mis hijos, vea que ya no vivían aquí, se regresaron para pasar la cuarentena aquí, y eso nos abrió la puerta. Pero entonces, ¿verdad?, referente a esto, pienso yo que no todo el tiempo las cosas que se miran mal son tan mal. Sí nos espantan, quizás a la primera, mira, sí nos sacan un poco de nuestra zona de confort, como diríamos, ¿verdad?, pero todo el tiempo viene uno y mira que salió algo bueno, que salió algo bueno. Mira, nos dejó esto, ¿verdad?, esta enseñanza, aunque haya parecido un poco confuso en el momento, y aunque haya parecido una tormenta. Incluso también me gusta mucho hablar de la naturaleza, de la que, como les digo a mis hijos, salir afuera, tomar el sol por 15 minutos, abrir tus manos y recibir el sol en tu cuerpo, te llena de energía. Es increíble, pero te llena de energía. Entonces, el involucrar la naturaleza en estos textos, para mí es, o sea, es algo que vivo día a día, y algo que me gusta compartir. Muy bien, ahora vamos a... Hermana Aida, ¿sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Ok, desde hace rato estoy tratando, pero creo que no estaba funcionando mi audio. Referente a lo primero, ¿verdad?, de que me tocó la boca. En Ezequiel hay algo que dice muy bonito, dice, después de que él se comió el rollo, dice, en la boca, dice, era dulce como la miel. Entonces, eso me pone a pensar que la palabra de Dios siempre tiene que ser así, ¿no?, para predicar. Tiene que ser dulce, tiene que ser algo sabroso, algo bello siempre. Ok, entonces voy a utilizar esto último y todo lo que se ha dicho, para armar un puentecito a lo que son las diferencias. Pero vamos a enfocarnos en lo que es esa función profética. Muchas de las cosas que han dicho que nos ayudan a conectarnos a los profetas que estamos estudiando. Sabemos que por el bautismo, ¿no?, todos y todas recibimos este llamado a participar en esta función profética. ¿Cómo, pensando quizás en cuál ha sido esa experiencia en que ustedes se han dado cuenta de lo que este llamado ha significado, ¿cómo podemos hacer para llamar o hacer a nuestra gente, a nuestro pueblo, entender acerca de este llamado? A ver, eso me tocó la boca, o lo del rollo, ¿no?, que la palabra lo comía era dulce como la miel. ¿En qué formas podemos hacer que nuestras comunidades entiendan eso? Creo que hemos dejado mucho de hablar de Cristo, hermanas, honestamente. Por experiencia personal, tengo que decir, ¿verdad?, que a veces hablamos tanto de... Soy católica, ¿verdad?, por convicción y amo mi iglesia, amo todo lo que está en ella, pero hemos dejado de hablar de Cristo, que es el centro de nuestra iglesia, y hablamos más de mandamientos y de cosas, ¿verdad?, que sí, todo eso viene en conjunto, nos ayuda y todo, pero no ponemos en el centro a Cristo. Y creo que es muy difícil cuando la gente no escucha hablar del amor de Cristo, Tomás, solamente oye prohibiciones, o qué es lo que no puedes hacer, qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer, y yo creo que tenemos que regresar, como dice el Papa Francisco, al Evangelio. ¿Otros? ¿Otras? Estoy de acuerdo en lo que estaba diciendo nuestra hermana ahorita, no sé quién sería, pero... Araceli. Araceli. Estoy de acuerdo en lo que estaba diciendo ella, porque si es verdad, nos hemos concentrado, quizás, por ejemplo, incluso en las devociones, en muchas otras cosas, pero se nos olvida que el núcleo y el centro de todo es Cristo Jesús. Entonces, a veces como que nos enfocamos mucho, por ejemplo, no sé, en preparar, ¿verdad?, lo que son las preparaciones para los festejos de Guadalupe, y se nos olvida que sin Jesús no hay nada, no hay ni Guadalupe, ni hay nada. Entonces, es verdad, se nos ha ido quizás para un lado la atención. Puede ser que sea un poco también por encontrar esa conexión con nuestra cultura, porque como los que estamos en Estados Unidos, en caso de los que vivimos en Estados Unidos, perdemos mucho, mucho de nuestra cultura, de nuestros países. Entonces, la única manera de conectarnos a veces es con las tradiciones de nuestras culturas, y a veces nos apegamos y nos aferramos a eso para conservarnos juntos y unidos, y se nos va olvidando lo importante que es Cristo Jesús. creo que eso es una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta más seguido, y quizás hacer, no sé, más estudios para nuestra comunidad al alcance de ellos que hablen, y que reforcen, reforcen sobre todo lo que es el mensaje de Cristo Jesús para nosotros, y no nada más las devociones o nuestras culturas, ¿verdad? Yo creo, profesora, también que, al igual que los profetas, lo central en todos era que lo que tenían que llevar a conocer o dar a conocer era la palabra de Dios, y nosotros en nuestras pastorales creo que eso es algo de lo que tenemos que reforzar, pero de la manera en que usted lo está haciendo con nosotros o de lo que trabajamos nosotros con nuestros grupos. Maestra, yo quisiera, bueno, en lo personal, yo creo que una de las cosas que nos debemos de enfocar todos es educar a las personas y darles a conocer cómo están los sistemas que tenemos, por ejemplo, el sistema social que nosotros tenemos que de cierta forma es una forma de esclavitud, ¿cómo está nuestro sistema social? ¿cómo está nuestro sistema religioso? Honestamente, está bastante mal. Si nos ponemos a ver el sistema político, ¿cómo está el sistema político? Es un asco, perdón la palabra, pero está demasiado mal. ¿Cómo está el sistema de educación para nuestros hijos? No saben nada y de todas maneras pasan de grado, sino nada más aquí, sino en muchos lugares yo veo que el sistema educativo está, pues, tiene uno que poner un poquito más de atención en todo eso, en muchos sistemas, en el sistema de salud. Por ejemplo, ahorita vemos que tenemos un problema con un virus y ha causado un caos, pero no nos ponemos a ver realmente que la salud incluye mucho para nosotros, o sea, hablamos de salud y queremos la salud, pero no nos ponemos a trabajar en eso, queremos educación y queremos que educara a nuestros hijos, pero que alguien más venga y nos los eduque. Nos quejamos de la política, pero no hacemos nada en contra. Nos quejamos de la sociedad, pero no estamos trabajando nada. El profeta realmente es la persona que trabaja en contra de todas esas injusticias. Entonces, nosotros nos enfocamos tanto en la religión que nos olvidamos realmente de que el trabajo es la sociedad, básicamente, y no nada más nos quedamos en una sola cosa, sino que tenemos que hacer, ahora sí, que el texto entre en la vida de la persona. Y eso que dice Pablo, inmediatamente, cuando has estado hablando, me ha hecho pensar en estas imágenes del sentinela, del almendro. son presencias que están ahí, pero que están al tanto de los cambios. Porque la tarea, esa palabra, tiene que, no está en el vacío, está dentro de sus realidades. y ustedes lo mencionaron, esta tarea profética, el llamado profético, va a ser para ir a situaciones difíciles. Doctora, con lo que estaba diciendo el hermano Pablo y usted está diciendo, el problema, pienso yo, que también falta más trabajo de lectura popular bíblica, o sea, de reflexión bíblica, de grupos de reflexión bíblica. Entonces, la palabra de Dios tiene que iluminar las realidades donde cada uno vive. Desde el momento que no ilumina, ya estamos distorsionando la misma palabra. Porque la palabra está hecha para cuestionar la realidad que se vive y desde la palabra de Dios iluminar el camino a llevar. Pero, si nos quedamos más en devociones y cosas por el estilo, no, la palabra de Dios no ilumina. Entonces, mucha gente no lee el sentido, a esto. Y por eso, se dice que una de las situaciones propias del profeta es anunciar la palabra y denunciar la injusticia. Sí, o sea, la situación aquella que no nos permite vivir como verdaderos hijos de Dios. Doctora, hay una cosa que yo quisiera traer a colación. Es el binomio, haciendo la comparación con nuestra realidad actual, con esta pandemia, es el binomio miedo, que se traduce en ansiedad durante este tiempo, que es algo muy presente en los profetas, no tengas miedo, no tengan miedo. y ese binomio se contrarrestra con lo que le pide Dios a los profetas, poner su confianza en él, poner su confianza en él. Yo pienso que esto viene a ayudarnos en este tiempo de tanta incertidumbre, de no saber, hay gente que dice, cuando volvamos a la realidad, la realidad, va a ser bien difícil volver a la realidad, pero en vez de entrar en el miedo, entrar en el miedo, entrar en confianza con el Señor. Una nota, nada más, tres elementos para que podamos decir que vamos a llegar a la realidad en esta pandemia. Tener un tratamiento adecuado, no lo hay, tener una vacuna efectiva, no la hay, y 60% de la población infectada para crear anticuerpos. Solo hay un 1% de la población mundial infectada, así que va a costar mucho volver a lo que nosotros conocíamos realidad. Hay algo que a mí me deja pensando mucho, es el pero, ese pero de Jeremías con puntos suspensivos al momento del llamado, porque Dios nos está llamando constantemente, permanentemente en todas las situaciones, y podemos decir hoy en qué situación se llama, pero cuando empezamos a ahondar en las situaciones que decimos pero, yo me pregunto qué es lo que nos lleva a decir, no puedo por esto, qué mochilas, qué desvalorizaciones y qué silencios históricos tenemos encima para no animarnos a escuchar y estar sensibles a este llamado que es para todos, que es para todas. Y me parece a mí de mucho valor poder reconocer esas trabas que hacen que a veces nosotros estamos en medio, siempre estamos en medio de la injusticia, y por qué a veces no podemos tomar partido simplemente porque estamos desvalorizados también en nuestras propias comunidades y bueno, y animarnos a poner esto en palabras también es profético. Profesora, Marta, hablando sobre el llamamiento, cómo darlo a entender a nuestra comunidad, porque muchas veces decimos la comunidad necesita que se le eduque más, pero por ejemplo en mi comunidad donde yo estoy sirviendo, le traen muchas clases de parte de la arquidiócesis, pero la gente no quiere ir, de ahí de parte de nosotros, los catequistas y todos nosotros damos buenas clases y la gente no quiere ir, entonces mi llamamiento como profeta es el perder el miedo y seguir profetizando, no esperar a que alguien más lo haga. Mantener esa fidelidad, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que recuerden que hay el escuchar, escuchar, tenemos que ver cuáles son las excusas, prestar atención a eso, porque nos están, en cierta manera hay un un diálogo por establecerse en esas excusas y en la llamada de los profetas vemos que este es un diálogo que si hay excusas Dios responde, ¿no? Y quizás parte de esta tarea profética es imitar un poco ese esfuerzo en el diálogo y no solo, o sea, mantener la fidelidad de seguir solamente poniendo avisos, enviando mensajes, pero quizás tenemos que escuchar pero qué es lo que no les permite poder venir a una charla o a un grupo de reflexión porque quizás son problemas reales y tenemos que ver entonces como decía el hermano Pablo que hay cuestiones que van más allá de lo personal, es decir, una persona tiene que trabajar dos trabajos, tres trabajos, no tienen lo suficiente como si tienen niños pequeños, ¿no? Entonces, de repente hay una guardería en la parroquia cosas así, detalles para establecer ese diálogo porque no es una fidelidad de ok, tengo que seguir nomás haciendo lo que he hecho, ¿no? Aida, ahora retomando esto que decías al principio, decías que la oportunidad del coronavirus y la situación para encontrarnos en estos espacios virtuales, pero por ejemplo en mi país, en Argentina y en la comunidad donde yo participo, hay una realidad que la gente no tiene internet, entonces, esto que es una posibilidad de encuentro para muchos, es una posibilidad de no encuentro para muchos otros y sigue siendo de exclusión, entonces, siendo todos creativos, para algunos es posible el encuentro y para otros no, entonces, esto es parte de nuestros diálogos también. Y ustedes mencionaron los espacios, la importancia de los espacios, para poder tener ese diálogo. Alguien mencionó lo geográfico o los detalles, la conexión con la naturaleza, que puede ser la conexión con la realidad. Entonces, de repente tenemos que analizar nuestros propios contextos para encontrar esos espacios en que podamos traer esa palabra que eventualmente va a desarrollar ese diálogo que necesita suceder en la vida de estas personas en su propio tiempo. Pero también, Daida, para que haya diálogo, antes que nada tiene que haberla, escucha, la chismá, escuchar a Dios que nos quiere decir para que seamos también denunciemos, anunciamos el amor de Dios, anunciamos un Dios tierno, anunciamos lo bonito, pero también tenemos que denunciar. Ahora en esta pandemia están ocurriendo cosas que son, la gente no tiene comida, la gente ya no tiene cómo trabajar, los que tenían cómo ganarse su platita ya no pueden, cómo denunciamos, porque cuando tú denuncias le caes mal a todo el mundo, te vuelves en el conflictivo, pero es cómo ser profeta en tiempos difíciles, y a mí me gusta mucho algo que escuché, que el profeta realmente es el amigo de Dios, es amigo de Dios, y cuando tú eres amigo tú sabes lo que quiere tu amigo, entonces cómo ser fiel a este Dios para que la gente se convierta, no es que somos mejores, pero cómo ir por el buen camino, con que todos seamos hermanos, con que haya solidaridad, porque es muy fácil tener una cuarentena en mi casa alejado de todo el mundo, pero también no me atrevo a salir para que no se me pegue, entonces cómo actuaría un profeta hoy en tiempos de COVID. Wow, esa es una buena pregunta. Buenas noches a todos, no sé si me escuchen, es un placer estar con todos ustedes, saludos, a mí algo que me tiene meditando y reflexionando respecto a esto del profeta Jeremías, que aquí ya se mencionó y dice hay momentos en que un momento en que se silenció, yo creo que también ante las adversidades hay momentos en que tenemos que utilizar nuestro sentido común, no hay palabras, las cosas son desconocidas y lo mejor es guardar silencio mientras nos llega esa iluminación. Yo lo menciono porque estamos viendo tiempos muy difíciles y hay veces que sí es verdad de que hay cosas muy malas que están sucediendo y no vemos resultados y ¿de quién es la responsabilidad? a veces a veces es parte de las personas porque no seguimos las reglas y a veces es parte de quienes tienen el poder de hacer algo y hay otros que los están utilizando desde una perspectiva política y dentro de todo es como todo un conjunto de cosas que son difíciles de reconocer y en esos momentos antes de juzgar y de sentenciar yo creo que tenemos que ser muy cautelosos y utilizar el silencio antes de emitir juicios creo yo y ciertamente concuerdo pero hay silencio evitar el silencio pasivo tiene que ser un silencio activo porque tenemos que estar reflexionando no indiferente no siendo indiferentes ni estar lejos de lo que está sucediendo sino más bien cautelosos utilizar el silencio con cautela escucha si yo pienso en este momento que estamos viviendo mucho sofrimento sobre todo en América el diálogo con los sentidos involucrados las personas todas tenemos miedos preocupaciones ansiedad y esta palabra también que el profeta es amigo de Dios Dios es amigo de los que sufren de las personas que tienen hambre de las personas que viven dificultades entonces yo pienso que nosotros debemos tener una consciencia crítica como los profetas y ser amigos y amigas de los que sufren porque estos son los preferidos de Dios para mí habla muy fuerte mi consciencia y mi pensamiento como el profeta Jeremías no sé si me compreendes perfecto muy bien comprendimos todo gracias wow muy buena conversación y creo que es una buena preparación para la siguiente parte porque el llamado es como la bueno no lo quiero comparar con luna de miel porque es un llamado difícil ¿no? hacer unas cosas confrontar una situación realidades difíciles pero de ahí tenemos el resto del libro que nos que comparte esa esa jornada ¿no? del profeta que vamos a ver ahora en práctica realmente qué es lo que fue parte de la predicación de este profeta Jeremías entonces vamos a enfocarnos en otros pasajes más se les va a enviar el enlace de la siguiente presentación tienen que leer ese capítulo el capítulo quinto que dice la predicación del profeta Jeremías es 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 cortito y ahora miren el voy a cerrar esto un ratito y yo prometo enviarles esa hojita en que están nuestras notas el capítulo lo van a leer ¿no? dice que lean de Jeremías 2 al 20 ¿no? o la predicación se enfoca en los capítulos 2 al 20 en la presente en el video que van a ver que he hecho yo les he dicho haga lean bien y lean también la biblia ¿no? del libro de Jeremías antes de ver el video pero reconozco que esta es una sección bien amplia entonces en el video les digo que de hecho lean el capítulo 2 3 4 y 7 2 3 4 y 7 muy bien si están están muy ocupados ocupadas entonces asegúrense que al menos antes de ver el video leen esos 4 para que cuando vean el video nuevamente puedan conectarse mejor con lo que la presentación está dando la información adicional que la presentación está dando entonces el capítulo de Brienne y del libro de Jeremías solo los capítulos 2 3 4 y 7 está bien y de ahí la tarea para para antes de reunirnos mañana en Zoom a las 7 hora de Chicago es pide que Brienne pide que se haga una comparación de estos capítulos los primeros 20 capítulos y Jeremías 31 31 34 entonces lo que yo les pido es que solamente habiendo leído los capítulos 2 3 4 y 7 les debe dar el suficiente trasfondo para hacer esta comparación con el capítulo 31 ya cuando tengan más tiempo pueden profundizar más en Jeremías pero por el momento para tener más piezas para nuestra reflexión y profundización enfóquense en esas lecturas gracias gracias Gracias.